Vilma Baragiola, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, Roberto, ¿cómo le va usted a su audiencia? Bien, y al mismo tiempo preocupado, porque acá también estamos instruyendo policía local, pero la verdad que no sabemos cómo corno dieron el examen. Pero si en Mar del Plata lo dieron mal, lo más probable es que acá también lo hayan dado mal. ¿Hay alguna incompatibilidad entre un hombre que dice que nos va a cuidar y no puede contestar una pavada como el examen este de lectoescritura? Sí, bueno, a ver, en primer lugar nosotros ponemos la voz de alerta cuando entendemos que de 700 personas que dan un examen de lectoescritura, solo 140 salen bien. Eso es realmente la evidencia de la mala base educativa que hay en esta provincia de Buenos Aires. La verdad es que hace años que nosotros como radicales, como representantes elegidos por la gente, venimos denunciando la falta de presupuesto en materia educativa y, bueno, a las claras hoy, después del tiempo, se denota que los que planteábamos no estábamos equivocados y entonces tenemos jóvenes que se presentan a dar un examen sencillo para poder ingresar a lo que es la policía local en este caso y nos encontramos que solo 100 cuadrecitas pueden ingresar de 700 que se presentaron y ahora hay que volver a convocar para poder tener una fuerza policial que pueda cuidar las calles de nuestra ciudad, que tenga condiciones intelectuales, condiciones de capacitación para poder estar al frente de lo que es justamente la defensa del vecino. Ahora, Vilma, hay un tema que es importante frente a los hechos. Lamentablemente no nos atendió el intendente de General Puyredón, me estoy refiriendo a Gustavo Pulti, porque como intendente, él ante los hechos puede decir, epa, momentito, acá hay que hacer algo. O puede decir, bueno, en fin, es lo que hay, disimular. ¿Cuál fue la actitud que tomó el intendente concretamente? No, la verdad que nada. Silencio. Mutis por el foro, dirían en teatro. Bueno, vamos a ser muy claros. Yo hace muchos años que vengo planteando propuestas para aportar a combatir la inseguridad que hoy por hoy nos agobia a todos los marplatenses y que nos pone como la ciudad más violenta del interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos medios he leído que nos llaman la pequeña Rosario. La verdad es que yo quiero volver a ser la ciudad feliz que alguna vez destacó a Mar del Plata como la ciudad turística por excelencia, como la ciudad con bienestar, con paz, con una red de seguridad que nos daba la tranquilidad que teníamos los marplatenses y que la gente de tercera edad nos elegía para poder venir a vivir justamente porque se denotaba esta paz, esta tranquilidad, esta seguridad que podían tener en sus domicilios. Hoy el nicho de lo que es tercera edad es el área más vulnerable que tiene la sociedad de Mar del Plata y los jóvenes, lamentablemente, son los que más sufren desocupación, son los que más sufren también la inseguridad en la vía pública. Nosotros entendemos que Mar del Plata no solo necesita tener más fuerza de seguridad, digo, 1.400 policías no te pueden dar seguridad a más de 800.000 habitantes. Nosotros entendemos que tenemos que llegar a tener no menos de 4.000 efectivos en la ciudad. Si bien la policía no soluciona solamente el tema de seguridad, esto tiene que estar acompañado por una mesa de trabajo que involucre a la justicia. Entiendo que el jefe comunal de la ciudad tiene que exigir a la justicia que terminemos de tener una puerta giratoria en la puerta de tribunales, que podamos llevar esta herramienta judicial a los barrios de Mar del Plata con la apertura de fiscalías barriales, con la posibilidad de tener policía judicial, con móviles que estén en condiciones dignas y que tengan los elementos combustibles, por ejemplo, suficientes para poder recorrer las calles de la ciudad y que puedan acceder al llamado del vecino rápidamente, con la posibilidad de tener a su ONG que trabajan por la seguridad de Mar del Plata, que se involucran con realmente un trabajo más a mano con el municipio diario y sobre todo con una municipalidad que tenga programas, que trabaje en todo lo que es la contención de familias con necesidades básicas insatisfechas y que haya presupuesto, que se trabaje desde lo que tiene que ver salud, educación, deporte, cultura, desarrollo social, para que cada familia, desde el más chiquitito, desde el que recién nace, hasta el abuelo que más años tiene, pueda estar contenido, involucrado en la sociedad marplatense, lográndonos encaminar a recuperar justamente esa sociedad marplatense que tenía trabajo y no como sucede hoy, que somos la ciudad con mayor desempleo de la provincia, que es una ciudad que tenía la posibilidad de afluencia turística, que nos daba la posibilidad de tener una actividad económica como es el turismo a pleno todo el año, y no como pasa hoy, que lo tenemos un mes y medio en lo que es el verano y algunos feriados que tenemos durante el año. Vilma, una última pregunta, agradeciéndole su gentileza de atendernos. Hay 560 personas que no rindieron el examen. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos a la calle como un tacho de basura? ¿Nos sirven? ¿Le damos otra oportunidad? ¿Qué vamos a hacer con eso? No, amigo, no. Lo que hay que hacer acá es buscar, generarle las vías nacionales, para que esta gente pueda tener preparación para poder enfrentar ese examen, y tal vez tardarán un par de meses más o tres meses más, porque el examen tampoco era un examen que no se pudiera realmente llevar adelante. Lo que pasa es que lamentablemente, recuérdense que venimos de toda una situación educativa que en muchas oportunidades se utilizan los colegios como comedores y no como lugares de atendimiento. Está bien, está bien. Pero me preocupa que esas 500 personas, porque tenemos que ser solidarios, hay que darle la oportunidad de que puedan llevar adelante su vocación en caso de que el objetivo sea esa vocación, porque tenemos que entender que muchos de estos chicos van a ser policías locales porque no encuentran laburo genuino en el tejido social. No hemos sabido generar empleo y entonces se abrazan a un sueldo que además tiene una carga social, aportes jubilatorios, pero si realmente tienen la vocación hay que tenderles una mano para que estos 560 que fracasaron puedan volver a insistir y a ver si se transforman en policías locales. Y me parece que no debe ser una expresión de deseo, sino una política concreta por parte del municipio. Sí, amigo, pues ¿sabes qué sucede? Dos o tres, 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 dos o tres. Muchachas y muchachas que no han podido aprobar un examen sencillo para poder entrar a la fuerza de policía local porque seguramente lo usan como una fuente de empleo porque no se consigue empleo en Mar del Plata, que es el caso de mi ciudad. O sea, lo que estamos por hacer es que ya desde el municipio todas las herramientas para que todos se tratan de enfrentar. Y por otro lado también, que en el mundo, Mar del Plata naturalmente tenga fuente de empleo en todas sus actividades económicas para que no justamente los chicos tengan que elegir ver si pueden entrar a la policía local para ver si pueden tener un ingreso de 4.000 pesos por mes, que es el sueldo que tienen estas que están estudiando y de 11.000 cuando se reciban de agentes. La verdad es que Mar del Plata tiene que estar preparada para tener mano de obra de calidad, gente preparada educativamente para poder enfrentar cualquier tipo de oferta de actividades económicas que tengan el partido del general Pueblo de Hondo. Y todos estos chicos en particular, el municipio tiene la responsabilidad hoy de lograr encontrarlos para que puedan tener la preparación para poder enfrentar un examen tan sencillo como era el que se solicitaba para ingresar a la fuerza policía. Vilma, muchas gracias por este contacto en la mañana. Ha sido usted muy amable en atendernos. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, chau, chau. Gracias.